Recuerda chicos que si compráis estas skins o cualquier otra cosita de la tienda de objetos Siempre código sin sangre, que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Así que gente, en apoyo a un creador, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todas las skins que se han filtrado en esta nueva actualización de Fortnite La aceptación de Halloween por el momento que trae su evento Trae nuevas skins de Halloween que ahora os mostraré todo el nuevo contenido Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí por mi canal Suscribiros, que de esta forma siempre olvidéis a que mi canal llegue a esos 400.000 suscriptores Y estaréis informándose de cualquier noticia y novedad de Fortnite Como por ejemplo estas nuevas skins Bueno, sin más dilación chicos, aquí tenemos nueva skin de mono Que no sé si será un nuevo estilo, aunque parece que es una nueva versión de Halloween ¿Vale? Y que bueno, pues ya sabéis, durante estas fechas Tenemos el evento de Halloween también por aquí Con las skins de Halloween Dos skins muy buenas de Halloween Que una la esperáis, pero la otra quizás no Y bueno, continuamos Aquí tenéis el pack de subida de nivel Que ya sabéis que cuando va a terminar una temporada El último mes de temporada suele sale un pack de subida de nivel Y este sería el que toca, ¿vale? Como un pequeño, bueno, como un guerrero araña Como podéis ver, arañido Ahí está, bastante chula la skin, la verdad Luego tenemos un nuevo pack de skin del cubo Que vienen dos skins del cubo No sé si vendrá una tercera Y ya sabéis que hay un lote antiguo Son tres skins Pues aquí parece que está esta skin La skin versión de Ruby Que es bonita la skin, la verdad Nos vamos a decir que es mentira, que es fea Y luego tenemos esta otra versión de skin, ¿vale? Que también tenemos en su día una skin de caballera También del cubo, por cierto Y bueno, esto sería como nueva No sabemos si sale de tienda de objetos, chicos O sale, o sea, de pavos O de dinero real Yo creo que será de pavos, ¿vale? Pero en este momento la única forma de tienda que tenemos sería esta Luego sabemos que va a salir una skin de... Squad, creo que se llama Chat, no sé exactamente su nombre correcto Pero es de este jugador de... Bueno, aquí está, Chat Lo lleváis bien colgadito Este es jugador de baloncesto Que, si no me equivoco Que es el jugador de baloncesto Y tal Y también tiene como un mes famoso, etc, etc Y bueno, pues esta será su skin Que esta será la nueva skin de la serie de ídolos, ¿vale? Y esta será también otra versión de la skin Y no sé si tenemos más por ahí Bueno, este sí es el estilo, ¿vale? Ahí se puede ver bien Luego aquí dentro del juego Para que ya lo veáis Es el que realmente no es un poquito abandonada La skin de Ruby Como se ve dentro del juego Bastante bonita, chicos Hay que admitir Bastante bonita se ve La skin de la caballera Caballera pesadilla, ¿no? Una skin maer La del monete Pues con su skin básica Pero blanco y negro Y la de Zain Que es la skin de subida de nivel Y aquí, chicos Tenemos la skin del evento De Halloween Que, os lo he dicho Que lo mejor Lo dejo para el final Y bueno Pues aquí lleva La skin de South O sea Una skin que 100% Se viene para mi taquilla Gente O sea, 100% Esta skin Para taquilla Esta, pues la verdad De este caballero calabaza Pues no me ha molado mucho Pero ahí está La chica que hemos visto ya Anterioridad Tenemos por aquí también Un El este Versión Es como la versión del gato De mi ánsculo De Halloween Pues la versión de De Goof También de Halloween Un marshmallow De Halloween Y tenemos por aquí también El de la bataza De Texas Si no me equivoco Se llama así Estaría por aquí también Como dos colaboraciones Importantes, ¿vale? De Halloween Bueno, aparte de la de Masmelo Pero bueno Es que la de Masmelo Es que es la skin suya Cambiada de color Ya está Estas sí que son importantes Chicos Y la de South Que me encanta No sé Tiene como algo Que me encanta La skin Encima como es súper Delgadita y tal Es una skin Que me mola bastante Chicos Y bueno Pues nada más Esta sería la selección De Halloween Las skins de Halloween Que llegarían Y nada Deja tu like Si te ha gustado Este vídeo Y recuerda siempre Todo comprado Con el código Sin sangre Que así ayuda muchísimo A mi canal Deja tu like Si te ha gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente En el siguiente